La hiciste toda codependiente y luego dices ya no me gusta, me voy a ir con otra, pues claro que va a ser un desvergue, no hay escape a eso, sobre todo si eres un pinche alfa bien atractivo de esos que ya no hay y aparte la enclochas y eres divertido y tienes un chingo de cualidades y le echaste todo el yoga bonito y toda la temachina. No mames mi compa, esa madre la rompe, use con precaución la temachina, use con precaución el yoga bonito, yo ya no lo saco porque ya sé que es un pinche, es como el sable del samurái, lo saco y ya le corté la cabeza a tres chingao. No te vas a poner a platicar en el whatsapp, las pláticas se hacen en persona, en la cita, quieres platicarle tu vida, tu infancia y quieres que te platique su infancia, eso es en una cita, eso es en persona, ahí en vivo, eso es lo que genera la seducción, quieren hacer la seducción por whatsapp, no, valieron pena, no se enamora por whatsapp. Mi compa, porque entonces cuando un hombre ve la magia del amazon, cuando un hombre ve la magia del encloche, el poder de ser un hombre seductor, el poder de ser un hombre seguro de sí mismo, mamón, arrogante, cuando un hombre descubre ese poder ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. A la morra llega y se le hace sentir una cosa, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué pedo, qué pedo, un café no o qué? La morra lo ve en sus redes y dice, ah, este vato está chido, y la morra le dice un café, sale en un café, la enclocha más, la seduce, yoga bonito, se le acerca, piensa que le va a dar un beso, no se lo da, se va usted a su casa, la morra dice, verga, ¿por qué no me besó? ¿será que no le gustó? Amazon, usted trabaja en sí mismo, ahora todavía es más, verga, sube una historia con otra morra, la morra dice, ah, tiene otras opciones, la competencia está encarnizada. La morra lo empieza a perseguir a usted, usted le dice, no puedo, la morra le saca una segunda cita, usted sale, se dan unos besos, se dan, se pone sabroso ese pedo, la morra se enclocha más, le manda unas fotos, usted no saca la tercera cita, chivito esquivo. Si en cualquier lugar usted se sale de esta línea, descarte y vuelva a empezar. Si llega, te ve, y sus ojos lo que ven es pinche camisita, che traje fit a la línea, bien mamado, seguro de sí mismo, sostiene la mirada. Ella ya hizo juicios de valor ahí, ni siquiera has abierto la boca, te acercas y de lejos acerca, huele y pinche loción perrona que te va bien, ya hizo juicio de valor y todavía ni abres la boca. Llegan a un lugar bien verga, está calientita, come comida bien rica, ya hizo un juicio de valor sobre ti y tú no has abierto, abres la boca y pinche aliento fresco. Game over mi compa, no cabrón, al rato le preguntan a la morra y va a decir, este hombre es un hombre inteligente, ¿qué? Cuando tú te lo tomas en serio, generas el prejuicio del hambre, no te lo tomes tan en serio, juégalo, ¿qué somos? ¿qué quieres que seamos? ¿qué somos hermanos? ¿qué somos conocidos? No, juégalo, juégalo, ¿qué somos? ¿qué somos nada? Quisieras, tuvieras tanta suerte para hacer algo mío, ni te conozco y finges que no la conoces. Ay, mi compa me va a mandar a la verga, claro que no, le va a generar ese prejuicio de, este bato es valioso, lo tengo que atrapar. Llego y empiezo y le digo, oye, necesito que me hagas un favor, y la morra medio enojada, pero medio intrigada, ¿no? ¿qué? Y le digo, mira atrás de mí, seguramente hay una morra viéndome bien enojada, y entonces veo como volteaba, y me dice, ah, sí, ya la vi. Le digo, no, esa morra, pues no sé por qué, pero está como obsesionada conmigo, entonces, pues finge que te la estás pasando bien o algo así. Y le digo, es más, vamos a probar qué tan buena actriz eres, buscando la validación, ¿se dan cuenta? Es, la estoy poniendo a prueba, voy a ponerte a prueba, tienes que conseguir mi validación, te tengo que validar, ¿se dan cuenta? ¡Puro yoga bonito! Entonces la morra empieza a entrar a mi juego y empieza a decir, sí, 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 le digo, tienes que actuar, como que te estás cayendo perdidamente enamorada. Y entonces, obviamente, se empieza a generar ese juego, y entonces me salva de dos problemas. Uno, no sabía de qué hablar con la morra, porque no la conozco. Y dos, pues estoy cruzando todos los umbrales de juego, porque entonces me empieza a agarrar, y le digo, sí, sí, le digo, no, no es suficiente. Más enamorada, como si fuera yo, yo traía toda la película en la cabeza, ¿no? Pruébalo con esa morra que ya no va a jalar, que ya te desesperaste, que ya la vas a descartar. Escríbele y dile, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que eres igual a todas, y que entre tú y yo nunca funcionaría. Mira, chido, y déjala de seguir, borra su contacto, haz todo, sepárate de ella. Y vas a ver, porque ya le pusiste el inception, y ella lo va a pensar, y ya la embarazaste de la idea de la relación. Ya concebiste la relación en su mente. Y déjala, que ella lo geste, que ella lo desarrolle, que ella lo alimente, que ella cargue nueve meses la relación. Y vas a ver cómo solita va a venir y te va a decir, a ver, que se compre un anillo de bodas, esa madre jala. Es cabrón, es cabrón lo mucho que las mujeres les atraen los hombres casados. Obviamente jala tóxicas, obviamente jala tóxicas, pero bueno, saca el anillo de magneto, ¿no? Les saca, y se te pegan tres, ¿no? Ay, un casado, vamos a arruinarle la vida. Porque así como mi compa el chapulín, que nomás anda viendo dónde se caga, también las morras tóxicas nomás andan viendo dónde se cagan. A ver en qué relación se meten. Compa, estoy dando a tres chicas, pero hay otra que me gusta, pero no sé si dejar lo que tengo. Pues cuatro, mi compa, a veces. Yo sé que yo siempre digo que hay que tener tres, pero a veces la circunstancia merita andar con cuatro. Conócelas. No te estoy diciendo, miénteles y engáñalas y se prom... No, a todas diles, ahorita ando conociendo. Ahorita no tengo morra, pero vamos a cotorrear. Y te lo van a aceptar. Todas las morras aceptan ese pedo. Acuérdese, mi compa, que nos tenemos que volver unos maestros del contacto físico y del cambio de conversación pública a conversación íntima, mi compa. Usted tiene que poder cambiar entre este pedo, estar acá echando desmadre y después decirle a la morra que tienes aquí, mi hija. Tiene gatos en su casa, va, mire, tiene como pelitos aquí. Usted se le acerca, le habla más bajito, se le queda viendo así fijamente a los ojos, le acomoda el cabellito. Y luego se echa para atrás otra vez y sigue echando desmadre. Ese es el pedo. Usted tiene que volverse un maestro. Sintió, eso fue a cámara. Imagínese en persona cómo se va a sentir la morra con este cambio. ¿Por qué? Porque no fue tanto. Si yo me hubiera quedado ahí, hablándoles bajito, 10 minutos más, se van a la verga. Dice, este pinche compa raro, pervertido, ¿qué pedo? Pero si nomás me acerco tantito y le digo, mi compa, usted se ve bien guapo hoy. ¡Ah! Dice, mi compa ya anda joteando con los compas. Usted si le dice a la mujer que le gusta, no me pareces guapa, usted ya ganó. O sea, si me caes bien y me pareces interesante, pero nunca he andado con alguien como tú. Mi compa, ¿usted le dice eso a una mujer? ¿Usted qué cree que va a pensar esa mujer? ¿Alguien como tú? ¿Qué es alguien como tú, mi compa? Y se va a quedar. Es porque soy alta, es porque soy flaca, es porque soy esto, es porque soy el otro. Todo el día patinando, mi compa, pensando en usted. Entonces la morra empieza a planear estrategias. Dice, ah, sí, pendejo, no soy tu tipo. Vas a ver cómo, porque así son, mi compa, así piensan. ¿Para qué se hace cuando dice que le gustas? Pues depende de qué tan mamón sea usted. Yo les digo, sí, yo sé. O puede hacer lo que decía hace rato del estás muy guapo y del cumplido. Me gustas, y eso que no me has visto, y eso que apenas me estás conociendo, y eso que me acabas de conocer, eso que todavía no me conoces bien. Y a una chica linda, de buen cuerpo, pero tóxica y villera, con la que coqueteaba me respondía bastantes historias con emoji de enamorada. Que no respondí, se enojó, canceló los mensajes y me dejó de seguir. Y aquí la respuesta es que quiero, lo sano o lo tóxico. Porque podrías, obviamente, red flaxota, ¿no? Ya establecimos que la morra es una red flaxota, pero la puedes picar. Vele una historia, reaccionale, y luego le dices, ah, no era para ti. Y borras el emoji, y te echas para atrás. Nomás llegas, picas, y te echas para atrás. A ver qué hace. Si te sigue, si te contesta, o si no reacciona. Ya, si no, la manda a la verga. Pero estas son las cosas que se pueden jugar. Toximatch. Toximatch. De mancha, una morra me dijo que pensó que me gustaba desde que la conocí. ¿Qué le digo para bajarle ese ego? Dile, ¿cómo crees? A mí no me gustan así. Que te diga, ¿así cómo? Pues así como tú. ¿Cómo? Pues no te has visto al espejo. No, si a usted le gusta la morra. La morra va a ir a enclocharse solita nomás porque usted se quede hundiéndose en hacer nada. La morra lo va a provocar. Y si usted no cae en la provocación, ella solita se va a enclochar. No caiga en provocaciones y aprenda a ver cuando una morra se está enclochando sola. Para que la deje terminar. Porque son bien desesperados y miedosos y no la dejan terminar. Y van y se meten a su medio encloche. No, 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 perdóname, perdóname. No, 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 déjela. Te voy a dejar, me voy a ir con otro. No, mejor no, es que no hay otro como tú. Pero usted no deja ese proceso porque se le hace así. No tenga miedo mi compa, cuando ella solita se enclocha. Ella solita se vencia en clocha. Y del otro lado de todo ese proceso, va a salir más amorosa. Déjela. ¿Qué mensaje en las dejan pensando? Ejemplos. Cuando usted deja duda o deja un mensaje incompleto a la morra. Mi compa, usted tiene que entender que la morra, uno, naturalmente, quiere investigar. Y dos, le encanta, mi compa. Les encanta ser Sherlock Holmes. Si ustedes les descifran el acertijo a ella, si les dan todo servidito, la morra se aburre. Pero si ustedes crean acertijos, mi compa, eso las deja pensar. Las cosas que no saben y que no pueden entender de ti. Y puede ser una cosa tan pendeja como cuántos años tienes, no te voy a decir. ¿Quieres ligarte una morra en el antro? Saludas a todos, conoces a todos, tienes buena reputación, eres reconocido en el antro. ¿Qué le digo para ligar en el antro? Vale, verga, mi compa, las morras no escuchan. Así, así te la pongo, las morras no escuchan. El mudo puede ligar a una sorda. Tú te puedes ligar a una sorda aunque tú no seas sordo. La morra no escucha, no importa. Dejen de preocuparse por qué decirle. La morra observa y que observa tu reputación, tu seguridad, cómo te desenvuelve socialmente tus habilidades sociales. ¿Por qué? Porque en la hipergamia, antes, antes las morras se fijaban en quién era el más mamado, quién podía cargar más mamut. Antes te estoy hablando de las pinches cavernas. Mira nomás a Rodolfo el Reno. A ver. Bueno, ahorita que lo vuelvan a matar. Antes estaba la pinche reputación del más mamado. ¿Qué te contesta? ¿Aún te gustó? No. Pero sí me gusta, mi compa. Ya sé. Pero si le dices que sí, te va a mandar a la virga y se va a ir. Si le dices que no, va a decir, ah, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y te va a insistir. Y se va a enclochar. Y entre más te insista, cuando por fin lo consigas, vas a decir, ah, no mames. Por ejemplo, el otro día me dijeron, no, no hay la calé y funciona bien cabrón la del puñito. Porque todos los vatos hacemos la misma pendejada. Sentimos que somos acá bien slick, bien, bien, bien hábiles. Acá llegamos y le damos su beso y nos acercamos y le agarramos de espalda abajo. Todos los vatos hacen eso. Y eso más bien demuestra hambre. Y llegaría a hacerle a la morra acá, ah, qué pedo, morra, ¿sás, puñito? ¿Por qué no me quiso dar un beso? ¿Qué pedo? ¿Qué? Un clochado, mi compa. Tema china oscura, para decirlo de otra forma. Si tú estás en una relación donde tu morra no quiere conceder a los orbitadores, no quiere conceder a los vatos que le dan atención, dile, está perfecto. Pero entonces yo le voy a dar atención a otras morras. Y yo voy a perseguir a otras morras. Y yo voy a hablar con otras morras. Vamos a ver si le gusta. Vamos a ver si le parece. Claro que no. Porque para las mujeres la atención es igual de importante que para los hombres el sexo. Por eso, cuando tú les impeas a todas, cuando tú persigues a todas, cuando tú les escribes a todo, te ves igual de asqueroso que una mujer promiscua. Te ves igual de desagradable que lo que sería para ti una mujer que sabes que ya pasó por todo el salón de clases, por toda la oficina o por todos tus amigos de la infancia. Esa sensación que te da, pues sí estaba bonita, pues sí me gustaba, pues sí me cae bien, pero ya todos pasaron por ahí. No le quiero ir a mernear el atole a todos. Es la misma sensación que las morras sienten cuando tú das atención. Ahora, ojo, no es lo mismo que tú le des atención a otras morras a que otras morras te den atención a ti, porque entonces te vuelves atractivo. Por eso ellas creen que son más atractivas cuando reciben más atención de otros vatos. Padrino, si su amiga me envió mensaje y dijo a mi amiguita le gustas, pero no lo admite, ¿qué procede? Dile a mí se me hace que te gusto a ti y luego se me desaparece y no le contesta a ninguna de las dos. Si las morras están bien acostumbradas a que te mandan la cartita y ahí va el otro pendejo a buscarla, Daniel, mi compa, si le gustas que te busque, a las mujeres les gusta escalar y las mujeres valoran más el vato que les cuesta trabajo. Esto grábenselo en la cabeza porque esto es de esas que te pueden decir misa, pero así es. Una morra valora al vato que le cuesta trabajo. Por eso se creen esa pendejada de los vatos son cazadores y si te haces la difícil te van a valorar más porque ellas sí valoran más al vato que les cuesta trabajo. Desde la otra semana ella me regaló una pulsera y la verdad la perdí en mi casa y no la encuentro. Ella ha sido chida conmigo y siento feo de hacerle eso. ¿Qué debería hacer? No sentir feo. Se va a enclochar. No pasa nada si se te olvida el aniversario. No pasa nada si se te olvida el mesario y no le compras un regalo. Obviamente, pues sí, cuida las cosas que te tu morra, ¿no? Pero se te van a perder y te va a preguntar y te vas a hacer pendejo. Y eso la va a enclochar. Y va a decir, es que no te interesa. Y tú le vas a decir, no, si me interesas, mija, mira, ven, cómprame otra, no pasa nada. ¿Cómo te voy a comprar otra? Cómprame otra y ahora sí no la pierdo. Y luego la rompes y le dices, sí, se me rompió porque soy en descuidado. Y te va a dar otra y luego la escondes y te va a decir, ah, ya la perdiste otra vez. Y luego la sacas y le dices, no, mira, aquí estás y sí, cuido lo que me das. ¡Pum! Mucho más enclochada que si no hubieras perdido la primera, mi compa. Mira, la temachina más oscura, la temachina infalible, la temachina que yo he detectado que 10 de 10 siempre funciona, es olvidarla. Siempre. No es cierto, a mí no me funcionó. Ah, pues es que no la has olvidado, pues la estás esperando. De verdad, comprometete con decir ya a la perra. La técnica es siempre la misma. Usted llega, usted la conoce, usted se va a una fiestita de esas de playa, usted la ve en la playa y usted le genera intriga. Y le dice, Carla, tres años que no te veía. Y se acerca, la abraza y ve su reacción. O ya, si la va a abrazar y la morra está muy sacada de pedo. Y a usted le dice, ah, no, mami, no eres Carla, perdón, te confundí. Y luego le dice, es que bueno, porque se me perdió su teléfono y nunca la llamé. Yo estaba esperando una cachetada. Pum, la morra se va a reír. La morra va a pensar, este pendejo perdió el teléfono de una morra que se ve como yo. Entonces se va a poner insegura. Y de ahí todas las cartas van a caer solitas. Entonces usted nomás dice eso y le dice, perdón, mija. Y se va. Se me queda viendo bien verga, ¿qué hago? Quédesele viendo bien verga, haga mamadas. Hágale señales que no significan nada. Hágale acá. Con este dedo, ¿eh? No le estoy diciendo acá. Hágalese la oreja. Quédesele viendo bien fijamente y ahora sí. Y se va. Y la morra va a decir, verga, ¿qué significa eso? Y va a estar buscando en internet. Y va a estar acá toda obsesionada. Y este ya, en otra cosa. Mi compa, ¿qué hago si a la morra le cuentan que soy bien mujeriego y pierde el interés? Espérate. No vayas. El problema es que luego las morras, esto es una de las pruebas de congruencia que hacen. Finge perder el interés para ver si te humillas. Y la mayoría de ustedes no pasa esta prueba. Es una prueba de congruencia. Y no se dan cuenta. Perdió el interés. Me arrastré y no lo recuperó. Pero pues claro que no, no hay nada más así. De verdad, a las morras se les seca así. Ese pedo se les seca las, las, les da azco un vato que se arrastra. Si la morra pierde el interés, es una prueba de congruencia para ver qué haces tú. Piérdelo más, demuéstrale más bien que ya te fuiste. El problema es que la morra pierde el interés. Vas y te arrastras, pues eso no va a funcionar nunca. Ya les ha pasado. El problema es que no aprenden de sus errores. Ya les pasó varias veces. Que la morra pierde el interés. Vas y te arrastras. Vas y te humillas. Vas y la persigues. Y nunca recuperas el interés porque el interés no se recupera rojando. El interés se recupera yéndote, poniendo distancia, contacto cero. Es más, quieres echarle un poquito de velocidad a que recupere el interés. Le metes competencia, mi compa. Le metes competencia y vas a ver cómo de volada recupera el interés. Si lo haces bien, paréntesis, te machina. Te machina incoming. Si lo haces bien, con otra se enclocha más. Si las morras te ven enclochando, otras morras se enclochan, mi compa. Se enclochan, cabrón. Mi compa, alguien me muestra interés, pero luego me lo quita. ¿Qué hago? Mi compa Michael Jordan. Enséñale cómo se hace. Hazlo más cabrón tú. Quítale el interés por más tiempo tú. Que venga ella al canal a decir, mi compa. Hay un vato que te sigue. Que me quite el interés. Y ya yo le diré, mija, pues deje de hacerse la merecida y deje de hacerse la interesante y búscalo y demuestre intención. Empecé a ser alfa y le gustó a varias morras, pero la chida que trabaja en sí no cae. ¿Qué procede? Que tenga paciencia, mi compa. Este juego es un juego de paciencia. El arte de la seducción es un arte de paciencia. Relájese, respire, va a caer. Todas caen, mi compa, todas caen. Nomás es cuestión que usted le dé paciencia. Cuando una morra te ve con otras mujeres, les entra el instinto de ganarles a las otras mujeres. Ni siquiera es tanto por ti, mi compa. Es por ganarles a ellas. Entre más buenas las morras, entre más chidas tus amigas, aunque sean tus amigas, entre más se te vea con mujeres atractivas, más un reto es. Llego y empiezo y le digo, oye, necesito que me hagas un favor. Y la morra medio enojada, pero medio intrigada, ¿no? ¿Qué? Y le digo, mira atrás de mí, seguramente hay una morra viéndome bien enojada. Y entonces veo cómo volteaba. Y me dice, ah, sí, ya la vi. Le digo, no, esa morra, pues no sé por qué, pero está como obsesionada conmigo. Entonces, pues finge que te la estás pasando bien o algo así. Le digo, es más, vamos a probar qué tan buena actriz eres. Buscando la validación, ¿se dan cuenta? Es, la estoy poniendo a prueba, voy a ponerte a prueba. Tienes que conseguir mi validación, te tengo que validar, ¿se dan cuenta? ¡Puro yoga bonito! Entonces la morra empieza a entrar a mi juego y empieza a decir, sí, sí, sí. Le digo, tienes que actuar como que te estás cayendo perdidamente enamorada. Y entonces obviamente se empieza a generar ese juego y entonces me salva de dos problemas. Uno, no sabía de qué hablar con la morra porque no la conozco. Y dos, pues estoy cruzando todos los umbrales de juego. Porque entonces me empieza a agarrar y le digo, sí, sí. Le digo, no, no es suficiente. Más enamorada, como si fuera yo. Tom, yo traía toda la película en la cabeza, ¿no? No, no, él le va a la dar mi barrio. Mija, trae chico el cubrebocas, a ver. Y se le acerca la mirada, mi compa. Las distancias, se le acerca. Le agarra el cubrebocas. Le dice, mija, a ver, ¿cómo se dice el cubrebocas? Y si se ve mejor. Y se acerca. Si la morra se quita, le dice, no, si póngaselo esta fea. Es más, juéguelo. Se la baja, la acerca, como que la va a besar. Y luego le dice, no, no, mija. Tiene los labios como de, los tiene como dispares. Tiene el labio de arriba más grande que el de abajo. Mejor no impras la tapa. La morra va a decir, a ver, ¿qué está pasando? Y luego le dice, no, si, ven. Y la mano, huellito, mano atrás de la cabeza. La otra, firma, es a mi compa, porque usted es un alfa. Y la morra ya le demostró que si lo quiere besar, usted ya va a lo seguro. Y entonces la agarra de aquí, le baja su cubrebocas. Y entonces sí, la besa. No le roba el beso. Olvídese de ese término. Con las morras, nada se roga. Todo se genera. Y es porque ella quiere, no porque me da chance. Hay dos formas de venderle una morra que usted es bien verla. Que alguien más se lo diga a ella o que ella llegue a la conclusión. Dime tres cosas que tengamos en común, ¿no? Y entonces en ese momento la morra piensa, ¿qué tenemos en común? Y la morra solita va llegando a la conclusión. Ah, tenemos en común esto, tenemos en común esto, tenemos en común esto. Y entonces empieza a sentir más conexión. Pero si usted le dice a la morra, tenemos esto en común, la morra piensa. O sea, como tienen ese muro, me está queriendo vender. Si es un tercero y le dice, no, mija, mi compa, no, 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 ese güey es un pinche patada en los huevos. Nadie lo soporta. Yo sí, dice la morra, yo sí lo voy a soportar. Ojo, hay diferentes lugares, porque si usted lo dice de verdad, es un culero, se ve muy mal usted. De todos modos va a prender a la morra. ¿Por qué? Porque la morra, acuérdese que no quiere un chico bueno. Quiere el chico malo, quiere el indomable, quiere el que nadie puede con él. Mi compa se anda ligando a esta morra, pues yo le ayudo al momento Ratatouille y le digo, no, mames, ese vato. Pero es que ese vato es un pinche niño genio. O sea, el pinche Dani es un pinche genio, cabrón. Pues claro que un chingo de morras lo persiguen, por eso es tan mamón. Por eso las manda a la verga, por eso las dan y Warriors. Porque pues ese güey tiene todo lo mejor de un alfa, pero tiene 20 años, 21. Pues claro que todas las mujeres lo persiguen y entonces yo digo eso y entonces la morra hace el click y dice, claro, es un vato bien verga, bien exitoso, pero aparte es súper joven. Es una gran inversión porque a la larga va a llegar más lejos que todos los demás. Y entonces cuando la morra hace esa operación mental, no fue el Dani llegando y el Dani anda allá, bailando con otras morras, soltando la cabellera. Y entonces la morra lo ve de lejos y dice, verga, claro. Y entonces tiene el momento Ratatouille y se enclocha bien, cabrón. Oye, estuve pensando en ti, vamos a cenar el viernes, ¿no? Sí, justo, sí. Lo mandas y acomódalo de tal forma para que la notificación quede enclochada, ¿no? O sea, las primeras frases, así como estuve pensando en ti y se me ocurrió que quiero regalarte. Y ya solo continúas, quiero regalarte una experiencia chida y te quiero llevar a cenar a ese lugar que siempre me dices que quieres ir. Se lo mandas. Cuentas. Es como la pinche cuerda floja. Entre más te tardes, mejor funciona. Es como el arco. Unos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. O si se pone azul o si se pone en línea o cualquier cosa, entonces lo borras. Y le pones, sorry, no era para ti. Y mi compa se lo tragó la tierra.